de los últimos días parece que se hace realidad. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. El vídeo no me lo creo. Básicamente porque hay algunas escenas que no son creíbles. Pero bueno, no voy a entrar en... ¿Cuál escena no es creíble? Bien, bien. Y lo del Apocalipsis, que mi amigo César Vidal es tan creyente o más que tú. Por cierto, sus libros son los primeros, los superventas de cristianismo en Amazon. Bueno, se servirá creyente a su manera. No, bueno, él es evangelista, bien, de acuerdo, bien. Pero yo lo del Apocalipsis no digo que no vaya a acabar sucediendo, pero esto tampoco. El virus este, yo no sé cuánta gente puede acabar matando. si realmente se va a alcanzar el culmen, como les llaman los epidermogistas, que dice mi amiga la Catedrática de Salamanca, en dos o tres semanas, o lo va a acabar matando las temperaturas en la primavera, o se va a desarrollar una vacuna. Aparte de esta vacuna china, hay aproximadamente 12 empresas norteamericanas que están muy cerca del tema y algunas están ya en la primera fase de pruebas de esto. Es decir, mira, la verdad es que yo estoy seguro que la ciencia acaba si no se produce el culmen dentro de dos o tres semanas. Si no hay que esperar a la primavera para que la temperatura lo acabe matando, acabarán con él los científicos de aquí a tres meses como máximo. Don Roberto confía.